Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Ahorita en este año ¿Cuáles nos puedes recomendar? Sí Y los géneros que son estos libros Correcto Bueno Si quieren comenzar con algo Que no les canse tanto Porque a veces Cuando uno Uno se abruma cuando ve un libro muy grueso Entonces este Piensa que Que nunca lo va a poder terminar Pueden comenzar leyendo minificciones Yo personalmente Uno de los que más recomiendo Es Alberto Sánchez Arguello Que es un gran minificcionista nacional Y su libro Uno de los libros más recientes Es La vida en diminutivo Que está muy bien hecho Tiene historias cortas Que usted cuando pone la página Ahí está Cada historia Cabe en una sola página Prácticamente Entonces puede irlo leyendo Cuando ven en el carro Bueno Si no va manejando ¿Verdad? Cuando va en el bus Cuando está esperando En la fila del banco Cosas como esa Pero tres libros en especial Que son mi recomendación Para que usted Tenga un primer contacto Con la literatura nacional Actual Que se está produciendo Y que se está produciendo Por jóvenes Serían De especial De Alberto Sánchez Que es uno que estoy leyendo actualmente El monstruo de mi madre Que es una novela muy corta Creo que no llega ni a las 100 páginas O sea Se puede leer en un par de días En una sentada En una tarde Y que toca temas Que son como una llaga En nuestra historia Toca temas sociales Y toca un tema muy importante Que es la vida dentro de la familia O sea Con lo que son las violencias La relación madre-hijo Está narrado por una parte Por el hijo Y por la otra parte Por la madre Una madre que ya ha fallecido Y que en ese momento Pues está tratando El hijo como de Recordar aquellas cosas buenas Aquellas cosas malas Y como sopesar Lo que hubo de esa relación Y muchas veces Dentro de este tipo de literatura Nos vemos nosotros mismos Reflejados Y por esa parte Podemos como conectar con ello Otro que a mí De las lecturas del año pasado Y que yo lo recomiendo Para que ustedes Lo tengan en cuenta En este año Jorge Campos Que publicó su libro El Muro Abierto Que es también un libro De minificciones Y es bastante interesante Que toca temas sociales Pero no solamente Sociales de acá de Nicaragua Sino de forma De forma global Lo que es la cuestión De la guerra La discriminación Hacia la mujer Hacia la comunidad LGBT Por ejemplo Un montón de temas Que él logra resumirlo En un párrafo de uno A veces de tres, cuatro líneas Y que a uno lo dejan pensando Porque esa particularidad Tiene la minificción Que lo deja a uno pensando Razonando Tratando de entender Qué fue lo que quiso decir el autor Y como conectando Y lo lleva a imaginarse Las situaciones Y el tercero Que para mí es Una muy grata sorpresa Que es un chico De apenas 21 o 22 años César Celedón Lo acabo de descubrir Recientemente Compré su libro La semana pasada Y ya me lo terminé Acaba de publicar Una novela Que se llama Breve a Dios a mi padre Y está muy, muy bien escrita Es muy fácil de leer Tiene apenas 150 Páginas Y francamente En esa novela Creo que Cada uno de nosotros Puede encontrar parte De su historia Porque está también En los choques de familia Esa relación Cuando uno es adolescente Que siente que los padres No lo comprenden a uno Y como poco a poco Después uno se va dando cuenta De que a nuestros padres Nadie les enseñó a ser padre Y que nosotros Como éramos hijos pequeños Pues no comprendíamos Esa situación Y también muchos otros autores Pues que ahí están Tratando de hacer lo propio En este próximo mes Pienso ponerme A leer por ejemplo A Luis Baez Que está publicando actualmente Acaba de publicar su libro El inmóvil movimiento del cielo Vamos a ver Qué tal está Estoy tratando ahí De conseguirlo Y bueno Mucha literatura nacional Que viene para este año Realmente Ha mencionado algo muy interesante Y en estas recomendaciones Que nos está dando De autores nacionales En aspectos de libros Que uno puede perfectamente Empezar a leer Tamaño Dimensión Temática Género El hecho de que La mayoría Bueno no la mayoría Por lo menos De dos De los tres Que nos ha mencionado Es aspectos Esos aspectos que tienen que ver Con el desarrollo Con el crecimiento Situaciones que pudieron haber vivido O temas muy generales Que tienen que ver con el desarrollo De una sociedad Sea aquí en Nicaragua Sea afuera Y es interesante Porque vos has dicho Esto tiene como un enlace Con el que lo está leyendo Porque comenzas a reflexionar De aspectos y temas Que pudo haber vivido O está viviendo actualmente La lectura también tiene eso Y en este trayecto Y en tu conocimiento Y tu relación Con cada uno de los autores Obviamente Comentarnos Esa es parte De lo que se está viendo Ahorita Dentro de literatura nacional El ser como un poquito Testimonial De reflexión Autobiográfico Lo que le están escribiendo O presentando Los chavalos y chavalas En la parte de la literatura Estos nuevos exponentes Que están saliendo En temas que tienen que ver No en la parte infantil Sino en temas de lectura Para adultos Tiene que tocar bastante La mayoría toca Temas sociales Temas de desarrollo Temas de familia Temas emocionales Sí Bueno Como nosotros sabemos Por regla general Lo que prima En la cultura De la época Es lo que se refleja De la sociedad De la misma Entonces Actualmente Por ejemplo Si lo viéramos En la música Podríamos ver Más o menos Cómo está Nuestra sociedad Pero en el caso Puntual de la literatura Y de la literatura nacional Sí es verdad Que se están tocando Temas Muy agudos Muy Muy Como metiendo El dedo El dedo en la llaga Y los chavalos Están dejando Quizá de un lado El aspecto De ese lenguaje Como que muy elaborado Sino para volverlo Como más accesible A la gente Para que sea Más comprensible De una forma Más o menos cruda Y eso es lo que Yo he estado viendo E incluso En la misma poesía Que se podría pensar Que la mayor parte Del tiempo Trata sobre amor Se están tocando Temas Temas sociales Y se está Se está abordando Lo que son No quiero decir Agenda Pero sí Lo que son Temas De ciertos lobbies Que hasta cierto punto Están como relegado Y están tratando De surgir Y eso es bueno Porque en realidad La literatura No solamente Debe ser imaginativa Sino que también Debe ser como profética Denunciar Y anunciar De alguna De alguna u otra manera Y eso es lo que He estado viendo Dentro de De la movida Actual Nacional Excelente Y me ve que ¿Cómo pueden hacer Aquí un amigo televidente Interesado en una guía En una asesoría O en conocer más De libros nacionales O autores ¿Cómo pueden conocer Un poquito más De lo que ustedes vienen Trabajando como expreso Del arte Y de tu persona? Claro que sí Bueno Actualmente Nosotros Bueno Personalmente Tengo un proyecto En Instagram En el cual Cada semana Estoy invitando A un autor nacional Para hablar acerca De su obra Sea que haya publicado O no haya publicado Para hablar acerca De su obra Lo pueden encontrar Se llama Interactuando Y lo tengo En mi perfil De Instagram Que es Beck Con K Guión bajo Díaz Con doble Z Ahí lo pueden encontrar Y quedan almacenados Los programas Por si ustedes quieren Echar un vistazo Posterior Para que estén En contacto con ellos Y puedan hacer sus preguntas Puedan plantear sus dudas Y también pedir sus recomendaciones De decir Quiero Que puedo leer de este autor Que puedo leer de este otro Cosas como esa Me encanta Porque obviamente Vos estás haciendo parte También esencial Para la promoción De estos nuevos autores Para que en nuestro país Consumamos Leamos Conozcamos lo nuestro Y sobre todo El podamos También tener esa relación Con la literatura nacional Y el poder Día a día Ayudar Y también Dar a conocer Estos talentos Que están saliendo Cada día En diferentes departamentos De nuestro país Mi estimado Becker Muchas gracias Así es Muchas gracias a ustedes Un gusto tenerte por acá Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni